Estás viendo 4 versiones de Citra, el emulador de 3DS para Android corriendo este juego en el mismo celular. Para el video comparativo que saldrá pronto necesito que me ayudes a decidir que versión tiene el mejor rendimiento. Simplemente escribe tu elección y menciona en los comentarios si encuentras algún error gráfico o alguna otra cosa importante. Pero eso es todo, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!